Apúrate que estamos apurados Apúrate que estamos apurados Todos mirando sus celulares Nadie conversa, nadie hace nada La gente no reacciona, piensa que todo está bien Mientras menos se muevan, todo será más fácil Se ha perdido la esencia, aún te quiero, aún te ves muy bien Todos corriendo, escribiendo en el metro y tarde Y si alguien se acerca y te quiere conversar, te va Apúrate que estamos apurados Apúrate que estamos apurados Apúrate Apúrate que estamos apurados Que la libertad es el acuerdo del lado Apúrate mayores Gracias.